El secretario de los Servicios de Salud de Oaxaca, Celestino Alonso Álvarez, señaló que el medicamento donado para los sismos que fue enviado a los centros de salud se hizo para evitar que se desaprovechara por la cercanía a las fechas de caducidad. Indicó que no se está incurriendo en ninguna irregularidad, por el contrario, se está aprovechando debido a que tenía fechas de caducidad muy cercanas y eso si hubiera sido grave, dijo. Permitir que se caducaran los medicamentos sabiendo que pueden ser aprovechados. Esa ayuda de carácter humanitario, qué bueno que me lo pregunta porque ha habido muchas versiones sobre ese tema. Al respecto, le quiero decir que se hizo una revisión junto con las otras instancias de salud para ver el estado en que se encontraba ese tipo de ayuda humanitaria y se tomó el acuerdo de que para evitar que tuviéramos caducidades en muchos de los medicamentos que estaban se distribuyeran en aquellos lugares en los cuales también se requería. Se hizo una revisión y se procedió a distribuirlos con el objeto de aprovecharlos porque al final de cuentas también esas personas son seres humanos. Entonces va a dar a seres humanos y de que se pierda, que se pierda por caducidad creo que sería grave el asunto. Entrevistado luego de una manifestación de pobladores de la Sierra Sur en la Oficina de Salud, quienes se acusan de falta de medicamentos, insumo y personal, tal como lo hicieran ayer trabajadores del sector mixteca, el secretario insistió en que no hay carencia de medicamentos ni insumos y que la falta de personal se debe a un conflicto que hubo en la Comunidad de La Paz, en donde 13 trabajadores se fueron porque no había garantías de seguridad para el desempeño de su trabajo, pero que ya se está revisando el listado de trabajadores que podrían ocupar estos puestos. No hay ninguna violación a ninguna norma, es una cuestión de análisis y de aprovechamiento de los recursos. A pesar de esta distribución que se ha hecho, sin embargo, sigue habiendo necesidades de medicamentos e insumos en los centros de salud. Hoy se manifiestan de la sierra, ayer se manifestaron de la mixteca. No, mire, es un planteamiento de carácter general, nosotros le podemos demostrar que hay abasto de medicamento. Yo me he reunido como cinco o seis veces con ellos, porque había una cuestión en el Hospital de La Paz. Había una diferencia con el personal médico y ahora en este momento se hizo una propuesta del personal que fuera a laborar, se les presentó con el objeto de que hubiera concordia, armonía, y no fue aceptada. Entonces, pues vamos a integrar otra propuesta con otros nombres de médicos y enfermeras que presten el servicio. Eso es lo que está pasando. Con imágenes de Daniel García, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.